Música Continuamos ahora con el cierre del diseñador de Saniria Monagas Así que vamos a recibir en el escenario a quienes lucen vestuario diseñado por él Adelante chicas y queremos conocer el talento y la cara de este diseñador Su diseñadora Saniria Monagas Aquí se encuentra con nosotros, un fuerte aplauso para ellas Hermosa como sus modelos Pueden apreciarla Y le hacemos una invitación a la diseñadora para que se acerque hacia nosotros Un momento para hacerle unas preguntitas Sobre este hermoso trabajo que está haciendo Que acaba de hacer Bienvenida Saniria Cuéntanos cuál fue tu aporte específico, tus redes sociales, dónde te podemos buscar Mira, es de una nueva creación de nombre Walo Una marca que estamos sacando Tenemos la primicia aquí con medio de gala Nuestras redes sociales son walooficial.com La página web En Instagram, Walo Oficial En Facebook, Walo también ¿Dónde podemos ubicarte? ¿Tienes algún establecimiento específico? Sí, mamá, mira La Avenida Comunal Tolmero Sector 19 de Abil Ahí tengo mi atelier Aliento paragüeño Qué excelente De verdad, un fuerte aplauso A estos hermosos diseños Y a la diseñadora Saniria Monagas Y con este aplauso despedimos Muchísimas gracias Continuamos con el evento Así es, despedimos entonces A las modelos patrocinadas y vestidas por la marca Walo ¿Terminamos por acá? Sí, otro cierre por el diseñador de Saniria Monagas Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso A los diseños de Saniria Monagas Ok Verificamos en producción Si tenemos los diseños de Saniria Monagas Ok Ay Dios mío Sigue los reconocimientos Mar, un fuerte aplauso a ella Quien ya estuvo con nosotros Y por lo que veo Bueno, diseñamos cosas preciosas Para todos los gustos También En el caso de las chicas Alta costura Para grandes y pequeñas Tienen de todo Así es Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso A todos Y a sus diseños también Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias 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 Gracias